Antes de eliminatorias, ir por el medio, ante la ausencia de la Paol. Fue, bueno, destituido Leonardo Yardín, que es el técnico que ya lo conocía a André. Pero yo creo que Ramón Díaz le puede sacar un buen provecho a Carrillo. Y otra cosa, no digo que no tenga mérito Carrillo para ser titular en este equipo, pero digo que quizás la amistad con Areca hace también que haya una muy buena relación con Carrillo en cuanto a, mira, es un buen jugador, te puedo hacer tal cosa. Pero ¿sabes con quién compite? Él compite con un chico que se llama Mikael, que es un brasileño que juega en Flamengo, que es bien pericotero, bien... Típico brasileño extremo que te encara, ¿no? No, rápido. Es rapidito, entonces la diferencia creo que entre uno y otro le puede marcar el gol. Carrillo tiene más gol que Mikael, pero ahí está en el uno contra uno. Yo creo que Ramón Díaz quiere... Lo que pasa es que Ramón también propuso, hoy por lo menos, no sé si sea por el partido de la liga, un once más ofensivo, ¿no? No, no hay que ganarte todo. Puso a Carrillo, puso al lausario, o sea... Sí, ahora, me perdí. ¿Con qué notas? Con la... Aracaki, Aracaki. Ernesto Aracaki habló sobre las divisiones inferiores, ¿verdad? Hoy al mediodía, en el noticiero que estuvieron Carlita Chocano... Y Julián Fernández. Creo que Analu, ¿no? Y Analu le hizo la nota. Hablo un poquito de las divisiones inferiores.